Venimos en el auto y fíjense quién viene atrás Edmundo Caserta viene con el rastrojero Qué grande, mirá que justito venimos a coincidir en la misma ruta en la misma hora Viene allá atrás Ahí nos corta el semáforo, quedate de este lado vos Ahí está, así viene Edmundo Qué grande ¿Cómo andás Edmundo? Vos sabés que ayer me hablaron muy bien de vos Empleados tuyos Unos chicos acá del barrio San Bernardo Que es Marcelo, que nosotros de chico le decíamos el autito Me dice, vos sabés qué buena gente que es, cómo nos trata y todo Así que mirá vos qué bien, así que hay que portarse bien ¿Cómo andás con este? ¿Lo tenés en venta todavía? Sí, sí ¿Hace de ayer? Muy bien Bueno, vamos a ver Baratito entonces Está muy bien Hay que disfrutar Bueno, nos estamos viendo, lo dejo tranquilo con la familia Está todo ¿Eh? ¿Y por quién es causante de que piden boludeces ahora? Usted ve con el galpón rastrojero Le tienen manija nomás, le tienen manija Después de un par de años más va a ser más barato Compró un Ferrari que ve compró un rastrojero Le tienen manija nomás No, 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 no Gracias.